Y tras tres semanas de cierre, las entidades bancarias en Grecia abrieron sus puertas al mismo tiempo que inician el pago de sus deudas y entra en vigor una importante subida en los impuestos. Los establecimientos bancarios abrieron esta mañana tras 21 días de cierre, pero continúan las restricciones de transacciones. Los pagos y transferencias bancarias aún no son posibles y aumentan los productos y servicios con la entrada en vigor del incremento al impuesto sobre el valor agregado exigido por la Unión Europea. Además, Grecia inició el proceso de pago de 6.200 millones de euros que adeudan al Banco Central Europeo y al Fondo Monetario Internacional, un paso clave para que evitaran que el país heleno entre nuevamente en default.